Chicos, nuevo vídeo youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo, un torneo SSL con el nuevo coche, por si no sabéis ya ha salido la nueva season Nuevo coche, Hitbox Octane, torneo SSL con Rai y Torres, la verdad que ha quedado un vídeo bastante guay, una partida bastante guay Y además, me marca una especie de saikon muy raro, la verdad, así que bueno, ya lo veréis Recordad que podéis conseguir las 10 y negras gratis y el nuevo título morado de Squishy, que ahora tendréis la explicación Y poquito más que añadir, suscribiros, dadle a like y disfruten del vídeo Pero yo te voy a explicar ahora, yo para los míos ¿Te vas a Pew Challenge? ¿Dónde era? Ahí va, aquí Ahí abajo Y pone, tenéis que hacer 1.600 metros en online freeplay Pues vas a jugar, entrenamiento Custom Training, no, ah no, entrenamiento freeplay y create online freeplay En mi caso es Join porque Rayado ha creado Y ahora tengo que hacer 1.600 metros, vale, ni más ni menos A ver si puedes hacer más realmente ¿Y cómo se cuenta lleva 1.600 metros? ¿Por qué puedes hacer los 1.600 metros en vez de volar por el balón? No, no Es verdad Tienes que correr Voy a correr, voy a correr, voy a correr 1.600, 1.600 Ojo, que jugamos final, venga va que llegamos Espérate, espérate que me quiero poner las 10 Me quiero poner las 10 Ahora que he hecho 2.600 metros Las tengo, las tengo ¿Tienes? No, no vamos contra... Es Keep Now Bueno, ya las tenía antes, la verdad Bueno, y el Power of Friendship tal también Y el título se consigue aquí Mira, vas aquí, Community Y aquí, boom Ya lo has pillado, le das a Purchase y lo tiene gratis Este tío ha chetado A ver, ya de primeras el coche tampoco se siente tan mal Ya es que es Purchase Octane, ¿no? Sí Ya, pero es que por delante, no sé Es... No sé, es... Buffy Es que tengo que decir la palabra Es que es Buffy, tío Déjame meter un buen gol con este mierda, por favor, eh Perfecto Sí, la verdad que me he hecho la sola play Está tuya, eh Ay, perfectamente Madre mía, tú se me ha ido para el lado, tú Vale, no, no se ha volado Queda bien, Torres Buenos días Cuidado No, no, calma, hombre, no os preocupéis Es como un Fennec pero mal hecho, ¿no? Un Fennec distorsionado Es que, no sé, es como la parte delante un Octane y la parte de detrás un Fennec Si te fijas está como mal hecho Fíjate en el... Fíjate en el morro Como que el coche va para abajo y de repente para arriba Es como amorfo Así no cabe duda que vale Últimamente los coches no... No le está dando la gana No, de hecho mi pique es igual que el tuyo Sí El mío... El mío es 2.600 Queda, 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 queda Madre mía, soy un tanque No me ha dado reset, tú No pasa nada Ya te he dejado la intro para cuando termines esta partida ¡Socos! Qué barbaridad, me viene a Martínez Gutiérrez, a Santos Aveiro, Jr. Parera, tío Qué barbaridad Sí, Messi y Ronaldo Alonso ¿Sabéis? Podéis marcar que he matado a dos ¿Un middle? Es que no me gusta aquí, a mí me lo explica Este tupe completo Llegas a pañata Un caramelito para Mike Tabor No sé, caramelito Era un 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 caramelito Lo dejo Ahí va a ver ¡Enfrente! ¿Va a ti, Torres? Sí Y me nipeas Pues no he podido La verdad Pues está complicado No te voy a engañar, está complicado ¿Torres? Sí, tiene reset y gold Ouh 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 Ahí falta , falta potasio Ahí un plata no Un platano Estoy cansado, estoy cansado Qué humildad Me agarro la dejo derecha Es muy fácil Muy fácil, muy fácil Pero de que está hecha ¿Por qué no hay tiempo? Coimas Lo ha pillado Está bugueado ¿Hay un bus bugueado? No, eso pasa ahora ¿Dónde está R? ¡Pisi, tu puta madre! Sí, me ves No me ves Sí, que te veo No tiene miedo, lo he intentado Lo he intentado Toma, ¿has visto que toque con el culo? Eso es por el coche nuevo, ¿eh? ¡To me, to me! ¡To me! ¡To me, to me otra vez! ¡Eres una mierda! Pero si el pase era una mierda Pero si el pase era medio gol, vamos Sí, los cojones Esto sí que es un pase bueno Toma ¡Oye, he hecho prism, tú! Pero me esperaba que andrean para adelante ¡Tú prism! Derecha Esto sí que es un buen gol, perdón Perfecto ¡Oye! Lebus no me pillaba, tú Era buen pase, tío, ha llegado El pase ha llegado a su destino No me engancho, tío Le damos uno a uno, así como a todo Ya Pero eso solo pasa en los toreros o pasa en todos los partidos Eh, no, no, todos En todos los partidos A ver, hay algunos que quiero que no Pero ¿Arriba? España Tira, tío, tío, tío Alante Alante Toma Mata, lo mata, lo raymond He hecho fake, bro Es que no... No me he quitado la cámara La verdad Estoy empanado Yo se me llamo Bueno, intento, no tengo boost Vale Perfecto Que pases tres cuartos de gol, eh ¿Todo ya? Tenemos que jugar todos Vale Un tío, un tío que sabe Este tío ha jugado de equipo En esta no Bueno, sí, en esta también Vale, vale, dale otra ¡Soy el final! Vale, nada Por nada Hemos perdido, chavos ¿Podemos hacer forfait? Sí No, no, no Vaya mierda en eso, Fabio Estoy probando de ahora por primera vez X3 Y me estoy empanando un boost La verdad No, a ver, vamos perdiendo Esto no puede ser, ¿vale? ¿Quién ha votado forfait? ¿Quién ha sido? I'll try hard Eh, yo, os lo he dicho Me acaban de desplazar en el kick-up ¿Pati? ¿Te gustas? Reset, ¿pati? Eso me da igual Ya está Cuando se tienen que sacar Claro, ¿quién ha hecho el trabajo sucio? ¿Quién ha hecho el trabajo sucio? Yo Yo, con la popeada, Ray ¿Has visto? Me he hecho como un doble wave dash en el flip Izquierda, izquierda De izquierda, izquierda Saluda a Marcos Saluda a Marcos Saluda a Marcos Pues yo Me he cuqueado ¿A otro lado? ¿A otro reset? No, no, no Oye, por favor, pásame la Por favor Vale, toma ¡Ay, no! ¡Date a peinado como Morata! A ver, era complicado Porque llevaba votando cuatro años, eh Pero Vale, bro Aguanta, derecha Medio, medio, Ramón Allá voy, bro For you Open, open Pase tres cuartos de gol No, era No era open No era open, es verdad No era open Era free shot Open es esto, ¿sabes? Sí Pase Hombre, porque pase tres cuartos de gol otra vez, eh Sí Mira que veo Yo voy derecho a tu izquierda, Ray No No, saludo Este tío es un sinvergüenza Espérate que nos meten gol Esperate que nos meten gol Gana, gana Yo me niego a tirarme ahí, eh Venga, Ray Mete gol tú, anda Ahí está gol Es que el pase, el pase es gol Aquí el pase es gol Sí, los cojones Mi tiro sí que es gol Hombre Mira que pase Mira este tiro Triangulazo de FIFA Que como roto No, no puedo más L2, no, L2 Como lo he llamado Lo he llamado Para mi mundo la intro, es verdad Hasta las 10, bro Tenemos que ganar tres torneos Tiene que ganar este primero, eh Acaso que si quieres jugar el de las 11 también, Torres No, no, se juega, claramente ¿Se juega? Bueno, ya veremos, en verdad Te lo he dicho muy... Muy rápido Ya veremos Porque ahora mismo estoy muriéndome Medio, Torres Tenemos que grindear 2S de mientras Ya, ya, sí, ya lo sé Qué bueno soy, bro Si grindear 2S, se grindear Si tú ni te rayas Pero Claro, ahora a las 8 hay otro, ¿no? Sí A las 8 hay otro Lo que viene siendo el grindeando Al 2S y no vamos a grindear Claro, está grindando un poco ese Nada, pero se acaba a las 10 Y luego a las 7 hasta las 11 De 10 tenemos una horita de grindeo De 10 a 11 tenemos una horita de grindeo Desde luego Sí, muy bien ¿Al otro lado? A la 11, a ver si puedo Hasta las 12 Y luego a las 12 acaba la 1 de la mañana A supply No, así tú ni te rayas Si, a lo mejor puedo He sido muy egoísta No, no, muy feo Es lo que acaba de contar Ya, estoy de perdón No, nada, lo reza Yo tengo un juego Oh, vale Bien Qué buen tiro, chavales Buenas tardes Yo desde las 3 y media Qué titán Yo llevo desde las 3 Callejón Y tengo una cosa en cuenta Que si O de la izquierda O de la izquierda 100% 100% Se gana este torneo Antes de las 8 Y si no Pues se juega Con chance del otro Y le va a cruzar Si no Si no ya estaríamos Yendo más tarde Al de las 9 ¿Sabes? Ya Pues eso no lo has pensado ¿No? Sí, sí, sí que lo he pensado Que es lo que iba a decir ahora A mí ¡Hostias! Claro, ¿y cómo gestiona eso? Pues bueno Pues con mucho cuidado Torres A ver, es pa vida Ya tenemos que rusar El de las 8 Literalmente Con mucho cuidado El de las 8 Ya lo tenemos que rusar Al de las 8 llegamos Los 8 De las 8 Llegamos de sobra Me han fallado Así nos llegamos Así nos llegamos Y por lo que sea Si vais a desafíos Ahí os sale para conseguir Las 10 Por acá Las 10 Literalmente Ruedan más Cara del juego Prácticamente Sin contar La del alfa A mierda Un gordo Por desafío Gratis Sí, no A mí me están grabando A ver si me preguntan Oh Tiento A la atención Tú no pierdes el toque Qué barbaridad Yo no Me has abandonado Por cierto Ah no Aquí la gente No me dice jugar Bueno Ah Que eres remodón A ver No Que se lo pides A Raimond Parguedas No de hecho Y no Sería Ay no Ay 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 No sé Ay Ay ¿Qué era? Ay 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 ¿Qué era? Ay 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 No, es Ray Tío, es mi nombre Es que es español Y yo diciendo en inglés Bro Rx Azopla Y te ha acordado Espérate, me has puesto en medio No, me ha salido el turbo Pinch Vale Uy Lo pone en el título O se ha hecho backzip O en Psycho O en Psycho ahora A ver Oh Pues la ha salido Me cago de puta, tío Todo porque he hecho backzip Esto es un Psycho Medias, tío No me lo puedo creer No, en verdad es más un Reed que un Psycho Las cosas como No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si te fijas Te doy como mucha suerte Con esas cosas Eso es como un Psycho A mí no me jodas Es que es más un Reed que un Psycho Honestamente Vamos a ser objetivos Es más un Reed que un Psycho Pero muy bien Si hablamos de Prime Buenas Me marco un Psycho Entre interrogantes Venga Eh, miedita de miniatura ya Me cheto ¡Eres una gorda! ¡Eh! ¡Quírame, tío! ¡Hijo de puta! ¡Eres una gorda! Yo, si soy buenísimo ¿Qué me va a meter yo, tío? ¡De mi Q-Book! ¡De mi Q-Book! ¿Eh? ¡Me choca la gordita, tío! ¡Me choca la gordita! ¡Me choca la gordita! ¡Es una teamplay! No me jodas A ver, ese bompeito Por lo que sea en Ranked no sirve No, la verdad que no Por lo que sea Es solo en Ranked nada Es un no Venga, va No es un Psycho por Psycho Tienes que seguir votando Pero... Es un RID Es un RID Que parece un Psycho Muy bueno ¿Otra buena? Que no... ¿Sí? ¿Para ti? Que lo hubiera... Yo creo que hubiera hecho un Psycho Si no hubiera hecho Backlip La verdad Pero como he hecho Backlip Pues he hecho nada No podía seguir votando ¿Qué no quieren que Marke? Me he caedentado A ver ¿Qué es Towers? Es el mejor He pegado una venta Es que no está hablando Que no, que no Que es el mejor O sea, he hecho un paradón Y ya me revienta O nada Ya está Pues si la escotera acabas mañana No os voy a seguir No os voy a seguir ¿Por qué no le...? ¿Por qué no quiere que lo veáis Ultra borracho Al borde del comatílico? Bueno, yo nunca he estado Al borde del comatílico Ni ultra borracho No me sé controlar ¿Has ido? ¿Has ido? Yo creo que te tomas Lo que me tomo Voy de alcohol Raimon Y entras en comatílico Sí, yo caigo al suelo Sí, no pasa nada Porque yo... Sí, claro Porque tú eres un alcohólico No, porque tengo tolerancia De alcohol Sí Pero no veo mucho Yo no veo mucho No, coño Tú eres una... Lo he pillado yo El bus en plan... Pues tu puta madre ¿Cómo lo ves? Este que le ha pillado ¿Alguien no lo puede decir? Pues no lo sé Tú Tú ¿Qué lo puedes? ¿Puedo? Cuidado Ray Que me han matado Que me han matado Bueno A ver, me iba a derivar Pero la que he visto Que me ibas a tocar Esto es una locura, eh Literalmente De Saiko a Saiko Y tiro porque me toca He visto antes Lo de que me han metido bots Últimamente y tal Y me han vuelto a meter Ahora mismo Me están escuchando Nada, hijo de la ramputa Yo la verdad que hace unos días Me imagino que algún día Ya me meterán A lo mejor justo por decirlo A ti no te cuesta nada Quitarlos A ellos en teoría Les cuesta dinero O sea que... No lo sé A mí me da pereza Tú, ni los quito Debería Son... Nada, nada Esperamos que funcione algo Nada, pero creo que tengo Como mucho 100 Porque me quitaron Solos unos cuantos Yo creo que ahora mismo Me han metido 100 ¿Sabes? El pase con el stat El medio gold Sí Es que lo pillan muy goofy El stat No me ha dado ni el reset Imagínate Ah, por eso Puedo alcohles de fracasados Lo mejor agua O algún refresco Es de sano Puedo alcohles de piña Puedo alcohles de piña Timidón Y tú no has tomado Por ejemplo Nunca un mojito Sí Que eso no lleva Pues eso lleva alcohol Lo sabes, ¿no? Ya, pero poquito Entonces ya has tomado Tú lo que me dijiste Es que no había Me acaban de meter La folla Me han dejado el culo Como la bandera de Japón Me han dejado el culo Como la bandera de Japón No, tanto Está complicado Vaya de ida Pegado el polvo este Muy buena El primer día de Sison No, no No, no No tiene más Mira, justo me han metido bots ¿Ves? Debe ser algún español Que mete bots Sí, todo Luego que ha Bueno Yo creo Yo creo que ya sé quién es Y creo que el Torres también Pues yo no No, no, no No, no lo dudo mucho Tito, tito, tito Yo creo que sí, eh Tito Que no lo puedes decir, bro Con dos cojones, bro Yo ya digo Me caen todos mal Todos españoles No me cae bien ni uno, tío Es broma Ah, vale, bro Gracias, bro Ah, bueno, no, claro Yo soy catalán Vale, claro A mí me cae uno Eso hay uno que me cae mal Perfecto Si, además, Pablo Torre Gaviria Como falla Ah, qué malo Pero sí, tío Pero mal, pero mal Es que, tío Anda, ha hecho mucha gracia Hay que me metan bots Hace tiempo que no me meten bots Joder, tío Está muy Sí que falla Una cosa Persona que de esto Persona que mete los bots Que creo que nos conocemos, tío Eh, me están metiendo a mí ahora Me están metiendo a mí ahora Bien Tío Persona Pro Que nos conocemos Al 99% Nos conocemos Me jodas, tío Yo es que tengo Yo no sé Yo, el que me mete bots No sé quién eres No te conozco Pero bueno Tampoco es que seguramente Si te conociera Me caería mal Así que Me gusta todo el gusto Para hacer eso Ya Ah, pero yo ahora Tengo algo así Tengo algo así Uy A punto, eh Y disparo ¡Oh, PC, mí! La que da marrena aburrida ¡Hostias! Me cago, la hostia Como una idea de sopa abajo, bro No entiendo ¿Qué ha pasado? Está muy frío Puede, puede, tanto Bueno, ha sido un poquito raro Oye, pero ¿cuántos me has metido, bro? Deja de meterme, ¿no? Por favor No sé No sé, yo es que ya Venga, va, vamos a trascarrear Vamos a trascarrear Para la derecha, anda Yo no he estado yo por aquí Hacer challenge Está yo Oye, ¿ahí a torre? Me cago en la ursia Me cago en la otra banda Vale Como no me he dado De verdad hasta me ha dicho este coche Bueno, a mí me han reventado Yo no sé Te has pasado de puerta, eh, bro Perfecto No, no se ha pasado de puerta Es que él sabe mover el coche No, el pase ha sido medio gold No, no, el pase ha sido gold Otra vez, tío Tío, va, para Está muy aburrido, eh, colega Deja, deja ¿Cómo has caído encima, tú? ¿Corres? Ah, espera Eso me da medio Yo finiquito el partido, bro O más o menos, hay gold Ope Perfecto Es que él pase gold Era gold El pase gold No había como... No había un servidor Donde la gente ponía bots de freeze Simplemente Ah, sí, he valido, de hecho No tengo ni idea A mí me suele apoyar, la verdad Lo al meter anda ahí Me ha seguido uno Que se llama MWord Barra, bajo, cero ¿Es en bot? Ese no es bot, eh Me da a mí que no puedo Nada, luego Me he metido una limpieza Y ya está Total Tardo 20 segundos Deben tardar el lombro ¿Quién lo escuché? ¿Quién lo escuché? Buena suerte Ah, vale Hola, Kukukouch Estamos de aquí jugando el torneo Supersonic, leyenda, bro No me caso Cochame, cochame No, me cochas el viernes, ¿no? Toma, Ray Eh, desgaché el jueves, de hecho Ah, sí Pero en el roque de viernes Sí Qué bonito, Fisic Plan de Fisic Juega a la derecha, anda Para la izquierda ¿Estás a la derecha, no, Torres? ¿O te han robado el boost? Yo estoy arriba Para la izquierda Oh, mira, ahí te va No, ya, oscada No tengo boost Nice Otra victoria Oye, el coche tampoco se mueve tan mal Ya me has pintado fatal, Ray Bueno Qué mierda, es súper Ya no salen las alertas, ¿no? En la pantalla, chavales Me lo ha viciado yo ahora ¿A qué? A los zombies de Black Ops 2, bro Madre mía Estás viciado, has dicho Yo tengo Black Ops 3, creo, en el PC Cuidado Estabas en el Putonium En la Minjaland Sí Joder, vaya bote Con el Putonium Que es el Plutonium de Puto, ¿sabes? No, no, no Toma ¿Arriba? Arriba Puta, la victoria es tu, ya Te veo, te veo Torres Mira, toma A ver, verte te he visto Lo que pasa es que explicas a Dios, he míao Te lo han quitado, Raymon Pues ya meto yo, bro ¿Aa? ¿Vale? ¿Qué? Escúchame, Ray... Bueno, Raystacken ¿Verdad? Este es uno de los del Prime Dime... Ahora que tengo los bots Los malitos Tengo quitados Hay un bot Que directamente te los quita Ya lo sé, es lo que uso yo, bro Ah, vale Es el del Twitch Tools, ¿no? No, 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 no Un bot Hostia Que metes al canal Como el Nightbot, por lo mismo Hombre... Entonces, pues... Vale, es que no estoy jugando al Badrann O sea, literalmente quiero jugar al Badrann Pero no lo juego porque... No tengo a nadie con quien jugar Yo, desde luego, no A mí no me gusta No, vale, muchas gracias No pasa nada también A ver, pero si no podemos jugar, ¿no? No, ni te rayes, ni te rayes O si podemos Han pasado ya 500 actos Seguro que sí Venga, pues probamos después Si quieres jugar uno Madre mía, te carreo Yo no me acuerdo de jugar ya Me compré un cuchillo 50 pavos del carambi Madre mía, eh Madre mía, que compra más... Más útil Una compra que no he usado No, no, pero vaya compra, eh Nosotros dos peleándonos en el Raimon chill Yo estoy chill de cojones Ahora mismo Es que Raimon es un tío muy chill En plan, yo estoy... Que depende del momento No soy muy chill Muy chill es mucho Pues es que Raimon ha venido A Girona Y no me ha venido a soldar Es porque bro Porque tenía que llegar rápido Para la scrim Y ni yendo rápido Llegao a la scrim Es verdad, eh Pues entonces era tomar un café conmigo Y con tu madre Vale, vale Sebranto tu madre Además, que yo la conozco Ya me conoce Vale Marc Vale Vale, vale Que pesa'o tu? Que pesa'o tu? Tu madre me tiene en un pedestal, Raimon, ser sincero, di muy buena imagen, eh. Raimon, pero este tío, estoy hablando de su madre y se calla, yo no sé qué está haciendo, yo no sé qué está haciendo, está muy empanado. ¿Me quiere responder Raimon? Sí, 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 que sí, que es verdad. Wow. Es que yo tengo demasiada buena imagen, tengo un montón de gente, bro. Espérate, que se han empujado a Yegor. Ahí voy a darse una gordita. Sí, Torres, ¿me ves? Sí, a mí Torres me ves, bro. Yo te veo a ti, yo te veo a ti. Sí, me has visto, pero... No he visto a Westix este, a Westix entero este. Torres, me ves, bro. Voy, voy, sigue, sigue ahí arriba. A ver. ¿Quieres esto? Yo, yo. Bueno. A ver, yo verte te veo, lo que pasa es que no tengo manos para... Te estoy viendo, te estoy viendo. Bueno. A mí también, ¿me ves ahora? Sí, toma. Me ves, me ves. Acro de más. Es para otra portería, para otra portería. Tengo que despejarla. Me ha puesto el peta azul ahí en naranja, hijoputa. El peta azul ya la lleva, en efecto. Oye, Torres, eso de que te marques un cangrejo, ¿qué coño ha sido? No, es que no sé qué coña ha hecho. No, no, no. ¿Quiere está en portería? ¿Quiere está en portería? ¿Quiere está en portería? Yo. ¿Y quién tiene que entrar entonces? Tú. No, yo está en Barbour. En Barbour, marcha atrás. En Barbour, marcha atrás. No sé qué está pasando, eh. No. Mirad qué pincha, ¿vale? Es el coach. Se los dos muy malos. Es lo que hay. Es lo que hay. Tu puta madre, ¿cómo lo ves? Gracias a todos por participar. Cucu-Coach. Necesitamos un tercero para el siguiente game. ¿Quieres meterte tú, Cucu-Coach o no? No, Cucu-Coach va a venir a Cucu-Pub-G, eh. Bye-bye, Raemon. Este tío... ¿Eh? ¿Eh? No, no. No, no. Pues ya tenemos tercero. Tenemos a Cucu-Coach, eh, Torres. Gracias. Ahí no hay Cucu-Coach, no coachea, ¿no? Cucu-Coach, coachea, no. Eh... Rotación por banda del balón, no, no. Pa' mí, pa' mí. Ahora mismo estoy... Cucu-Coach, bro. Estoy Cucu-Coach-2, tú. Te he tenido que arreglar... Ah, muy fácil. El play super mega ultra chill. Sí, sí, que yo soy un... Yo soy un tío... Nah, qué barbaridad, qué bien. No, no, eres... No, más que chile eres más. Una barbaridad eres, Ray. Soy turba chile. ¿Qué pasa es que si me vendes...? No, no. Quien se va se veía pierde su silla ahora. A ver, yo no he dicho que no en ningún momento. He dicho que no lo sé. Uy, 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 qué mentira. No, no, Raimon puede confirmarlo. Yo no he dicho que no. Eso es verdad. Mentira grande. Mentira grande lo ha dicho Mike Towers. Es verdad que lo ha dicho que ha dicho nada. Yo solo me juego uno. Es verdad. No, no. He dicho que el otro no lo sé. He dicho que el otro no lo sé. Ah, pero... Mira, hay pruebas escritas. Hay pruebas escritas en el chat. Escritas no. Sí, también. Me has dicho que juegas el torneo de las siete y las ocho. He dicho el primero sí, el otro no lo sé. No, pues yo qué sé, tío. Haced lo que queráis. Yo con jugar me sirvo. Nah, que lo juego de Q-Coach. Ya está, tío. No, tranquilo, tío. No, no. Ahora lo juegas tú. No, no, lo vas a jugar tú. No, ahora lo juegas tú, gilipollas. Yo no me voy a jugar ahora. Epa. No, tío. Ah, no pasa nada. Lo juegan en el creative. Venga, de locos. Con buena suerte, bro. ¿Cata? He vuelto. Espérate, Isaac, que me están pegando de palo ahí. Qué buen tiro, Ray. Tenemos que participar los tres. Claro. Espérate. Ya, ya, ya. Metes, ya, ya. Metes lo que ha hecho, ¿eh? Oye, el tiro era un tiraco, ¿eh? Te ha entendido. Tenía toda la parte derecha, tenía toda la parte derecha para meter. Y digo, pa de izquierda. No me ha arcado un Franky de Jong ayer, ¿eh? Es verdad, lo de Franky de Jong, eso es de Sigma. Eso significa que nos van a dar más dinero, ¿no? Por él. Pero. Che, vaya tú, qué mal lamentable, tú. Ya, la verdad es que sí. Cállate. Cállate, cállate. ¿Qué pasa cuando no? Cállate. Anda, nada, nada. Bueno, lo que hay, tío. Mira que pase, Torres. Sí, voy. Sí. Cómo ha ido, ¿eh? ¿Dónde ha ido el atreto? ¡Hostias! Venga. ¿A mí? Pinch. Voy yo. Voy yo. Repito. Te da popeao, ¿eh? Te da popeao. Cállate. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, grande. Coach bichos reales, chavales. Ah, ese código sí que lo usaría, tío. ¿Ves? ¡Y mete él! ¡Tu puta madre, tío! Obviamente. El pichichi. Pero que ha dicho que quien meta gol usa el código es el que bichu, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Ese gol era tuyo. No, era mío porque yo tengo la asistencia. Aunque os suscribáis a mi canal en verdad. Nada, está bien. Yo os dejo. La pongo derecha, mirad. Si marcaba torres, era código bichos reales, chavales. No va a ver, ¿no? He intentado hacer un flip reset. No, perfecto. Pero se me ha complicado. Este aquí en front. Confío en que me vais a ver en algún momento. No ve, no ve. Lo he intentado. Hay hashtag intentado. Que me quieras decir. Psycho? Era seco mío que me han chocado, bro. Frente. Lo he intentado, bro, eh. Lo he intentado. Bueno, me han tirteado ellos también. No me lo has pasado. Ah, ya está, ¿no? Estamos a la fina, ya. Te ha dado tiempo de sobra. Cuidado, que tenemos que esperar a los otros. Entonces, ¿quién juega? Perdón, que me he empanado. Guay, qué sueño. Lo que quiera, Dan. Oh, ya va. Lo que haré es cerrar directo e irme a cenar. A cenar, no porque eso ha sido así. Vamos a meter mucho gol así rápido, anda. Si hacen force. El primero. Perfecto. Y esto es de Super Sonic, ¿no? Sí. Sí, va a ser así. De Super Sonic, tío. Creo que no, eh. Te van a plantar título de Grand Champion, vamos. En toda la cara. Sí, el segundo sí. No me digas, no me digas eso. Tío, que llevas desde las 3 de la tarde. Sí, la verdad que hoy estoy jugando bastante. El segundo, en teoría, debería ser. Tiene más horas. O sea, me ha metido un lagazo espectacular. Podéis ver mi directo, eh. Está bien. O sea, ver mi directo se me ha buggeado el coche una barbaridad, bro. Me ha metido un lagazo. O sea, perfecto. Yo llego ya cuando estéis en torno de SSL, ¿no? No me vais a dar el título de este guarro. Un bombón, pero. Perfecto. Y ganamos todos. Bueno, vale, vamos. O más, no vale también. Estás tú, ¿no? Quería hacerme Psycho, pero como que no... Así no dejar pasar el tiempo y meter un gol. No sé qué es lo que va a ir más rápido. Ah, pues yo diría dejar pasar el tiempo, la verdad. ¿Me ves, Raimon? No me toco el. No me toco el dejo. Era un Psycho. Mucha gracias Torredor, te agradece mucho. Ay. Mucha, mucha gracias, la verdad. Bueno, hay personas que en la vida, pues bueno, se repalan un poquito. Ok. Ya ves, bro. No muestreé más razón, bro. No muestreé más razón, bro. Finch? ¿Casi? Claro ejemplo, ¿sabes? Claro. Clarísimo, me atrevería a decir, eh. ¿Te he tocado? Madre mía. Madre mía. Arriba. Me ha dado, pero ¿qué es esto? Qué lagazo. Madre mía, qué rayo. Igual que... Que no noto tiempo a primera chance. Habrá que jugar segunda seguramente. Ah, sí, no va. Sí, demasiado bueno, bro. Ganamos 2-0 y tal, sí. No, no da tiempo. Da tiempo, es hora. No hay un 48. Sí. Ganamos 2-0 y tal, sí. En 3 minutos y medio más los 5 después. Ni de coña. Sí. Te veo mucho en YouTube y aquí de vez en cuando. Así que sí, que sabes que por tu culpa estoy con las dos automáticas bien. Pero son direccionales, no automáticas. Qué rabia, eh. Espérate, que después el airroll libre, ¿cómo le dices? Metemos unos cuantos libras. No, 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 no. El airroll libre... Ellos le dicen airroll automático. No, no, el airroll libre, Ray le dice airroll manual. Bueno, también es manual. No. No. Airroll manual no se dice, eh. Es que airroll manual los bots lo hace manualmente. ¿Qué hacemos? ¿Metemos muchos goles de KOF y todo así? Lo que quiera, bro. El que tiene prisa es vosotros. Así. Ah, sí. Voy a hacer así. 3-6. Llegar. Ay, airroll manual. Vamos por el culo. Eso es que yo no invento. En Niko KW esas palabras. Sí. Creo que sí. Me jodería pela, eh. Un besito. Me jodería pela, eh. Me jodería pela que estemos utilizando una terminología que he inventado en Niko KW. El siguiente game, si podemos, me demos un gol y ya. Roll 1, chavales. Le estoy metiendo el culo de la boca. Mejor que sea Roll 1. Miren. Tienen que decirme yo, chaval. Que ya los tenía pero bueno ahora tengo 2. Unas ángel. Bam, 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 se me paro. Corte de la casa. Buena partida, ¿no? Sí, bastante tranquilita, la verdad Aquí te echan por AFK, ¿no? Sí Creo que sí La hitbox fantasma, bro De este coche, ¿qué coño es, bro? Mirad mi coche, bro Tengo medio morro hundido, bro Me estoy comiendo el culo, bro Qué barbaridad Me va a dar 50 segundos ¿Puedo saltar? Buenas, Sánchez, ¿cómo estamos? Así me mata, tú Ay, ay, ay Ya Me estoy pasando bien esta partida, ¿vale? Sí Eso es lo importante, al fin y al cabo Sí, estoy perfecto, bro Perfecto Bueno, pues uno más Pues nada, muy bien, muy buena partida, la verdad Vamos ajustados Vamos ultra ajustados, bro Por favor, que le den a listo No va a pasar Cuentaditos, bueno, quizás ha sido a tiempo, ¿eh? Sí, sí, debería, era Que no hay complicaciones Tú intentable decir al re-ultras, rule one, otra vez Saca, a ver si cuela Sí, cuela, ahora voy Muchísimas gracias a todo el mundo Nada, bro Adelantamiento Bueno, pues vamos ultra ajustados Pues no No te he visto No me han visto, ¿eh? No te he visto, la verdad Estoy muy triste, ahora mismo No te veo una ya Ah, que era open, tú No sabía Joder, me la has quitado Se me lleva a los demonios La gente que está viendo el vídeo Sí, chavales Así es la única manera de De llegar a todos los torneos ¿A quién se le ocurre meter un torneo a las 8? No, tío El pase es medio gol, ¿eh? Ya, la verdad Sí, muy buen pase Muy buen pase, la verdad Que pereza dar los torneos Es que, a ver, la cosa es ganarlos más fácil Pero como ahora tenemos que ir con el tiempo justo La cosa es meter un gol y estar así chill Y así ganamos los cuatro torneos No metas, ¿eh? No, no Yo solo voy a meter si meto de Saiko Si no, no No busco más, ¿no? No, no buscan más Así que espero que si es un Saiko No me lo paréis, ¿eh? Por favor En principio de Season He aplicado más que el anterior Un saludo Sigma Si me permiten Es un juego total de 12 games En el anterior tengo 200 rubios De esos 250 son conmigo De gracia Espera aquí Ya, la mucha gracia Por quitarme, ¿eh? Vale, ¿no? Casi nos marca Puede, Raymond He intentado robar el bus Pero no, no he llegado Vamos bien, vamos bien Dos minutos y medio Verdad, esa de esta gente Me daría todo el coraje Eso Te lo juro, ¿eh? Espérate que nos meten gold Venga Toma ya No se ha votado alguien Que se ha puesto modo cangrejo Eh Se ha ganado Modo cangrejo Bueno Sí, sí, te acaban de llamar cangrejo Lo has escuchado bien, ¿eh? No, no pasa nada Y si das tú a stacker ¿Cómo? Yo de qué, si yo estaba cogiendo boost Vale Lo agregillo Lo agregillo Los dos que se ha llevado 156 Llegamos pelados, ¿eh? Está que vete saliendo de la party No puede No puede, no puede De hecho no me voy a salir No, va No, no, no le dejan Ves Vaya, vale Nada, oye, tío Que no me la dejó Lo ha visto, lo ha visto Lo ha visto perfecto, de hecho Mira, mira, aquí Te estaba viendo Mira, mira Te seguía viendo Podría haber dejado meter a mí, de verdad Cierto No, es que es su vídeo, ¿sabes? O el mío, depende O el de los dos O el de los dos O el de los tres O el de los cuatro Felices los cuatro Y si con otro pasas El dago Cuatro es multitud Perdón, que se ha de copy Perdón No me jodas Ah, es que estáis haciendo Yo estaba confiando en el musty de Raimon Ya, no sé Estabais haciendo ahí la tortuguilla Es que era algo goofy La verdad TSMast Vaya, lagazo me acaba de meter Ayuda Es que me ha metido un lagazo histórico Por lo que más También Visto que tampoco es que haya sido muy bueno La verdad No, la verdad que ha sido lamentable La pongo derecha, Raimon Buah, vamos justitos, ¿eh? Ahora No, no, mira Hay que meter en el segundo cero, creo yo Ya, vamos, perfecto Si no marcan no, ¿sabes? Yo no me las jugaría a meter en el segundo cero Yo igual marcaba antes, ¿eh? Se ha ido de la portería Te ha escuchado Se ha ido de la portería, al palo El paso en medio Minuto 15 Y son 157 Chicos Bueno, gracias, tío Muchas gracias, Samu ¿Quién es Diego Sniper? Ay, chichi, 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 chichi Ay, chichi, 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 chichi Buah Bueno A ver Buenas ¿Cómo no te ha peinado como un Morata, tío? Has peinado, pero se ha salido lag Alan, prepárate, ¿eh, bro? Estoy aquí, bro Daiko Eso le he dado No hay más Ya, ya, ya te la he dejado Te he estado a punto de guitarra Pero has ganado I'm here, FN 10 segundos No llegamos, ¿eh? Chicos, chicos, chicos Sí 158 Tropearla a joder Que no ha terminado el tiempo No ha terminado el tiempo No Joder, yo he atropeado, ¿eh? Bien Bueno El torneo ganado Ya me salió Vite, 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 vite Vite, vite, vite Vite, vite, vite El de Grand Champion asqueroso, tío Retardo Vite, 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 vite Vite, vite, vite Eh, bicho real, bicho real, bicho real Here I am, here I am Mucho más